Hay algo llamado a amar con tus ojos. Si estuvieran ahí mirándose el uno al otro, se aman con sus miradas solamente. Nunca me había pasado algo así. Te has convertido en Lelos, en milos. La gente se conoce por sus decisiones, por sus ideas, pero sobre todo, por lo que hay en su corazón. Y sé que es una situación que no es fácil de contar. No importa lo que haga, la única razón es el amor. Eres un milagro que nadie merece. Que esta noche sea para siempre. Lelos, en milagro que nadie merece. Lelos, en milagro que nadie merece.